Más de 500 proyectos dentro del plan de gobierno. Lo que nosotros hacemos en la unidad de gestión, trabajando con los ministerios, es priorizar unos 35 programas, iniciativas que son transformadoras. Los temas que son de educación, de empleo, de salud y los programas sociales. Hemos desarrollado distintos programas en cada una de esas áreas. Además, el tema de infraestructura, energía, la agenda digital y la agricultura familiar también son pilares dentro de este plan de gobierno. También la sociedad civil, el sector privado, están dispuestos a colaborar con el gobierno y hay una apertura del gobierno para trabajar con los distintos sectores.